La rosa de flores, en el mes de mar, La rosa de flores, en el mes de mar, Mi alma se sufre, sufriendo de tu amor, Mi alma se sufre, sufriendo de tu amor. Los bíblicos cantan, en el árbol de la flor, Los bíblicos cantan, en el árbol de la flor, De vallos se aceptan, los que sufren del amor. De vallos se aceptan, los que sufren del amor. De vallos se aceptan, los que sufren del amor. Más presto ven palompa, Más presto ven a mí. Más presto ven palompa, Más presto ven a mí. Más presto ven mi alma, Que yo me voy a morir. Más presto ven mi alma, Que yo me voy a morir. Más presto ven palompa, Más presto ven a mí. Más presto ven mi alma, Que yo me voy a morir. Más presto ven mi alma, Que yo me voy a morir. Más presto ven mi alma, Que yo me voy a morir. Más presto ven mi alma, Que yo me voy a morir. Más presto ven palompa, más presto ven a mí, más presto ven mi alma, que yo me voy a morir, más presto ven mi alma, que yo me voy a morir. Que yo me voy a morir, más presto ven mi alma, que yo me voy a morir.